ay camilona cabrona ahora si tienes lo bueno un buen bañito camila mi gente pues un bañito para la camila no cae ya nada mal va una nueva cabalgata ahorita le vamos a decir para dónde va la camila algo bien mi gente un bañito para que va bien refrescadita compa que nadie la está dejando al siguiente incha y nadita todo el cien así no más aquí vamos de nuevo con mi compa coqui el viejo no nos acompaña para donde vayamos así no más ya tiene listo el pinche pujado vamos diga ya pues hemos llegado mi gente a donde vamos a iniciar la cabalgata aquí vamos a enseñar el pinche aquí vamos a enseñar toda la bestia vamos a enseñar vamos a ver si lo enseñamos porque el compañero no llega como la de compa coqui es que vamos a iniciar este video dígale a la gente vamos a iniciar este nuevo cabalgata dígale a la gente para que vayan a verlo si pues de tu lado va a estar a todo dar va a todo dar va algo bien mi gente aquí vamos a dar inicio a este videito aquí con mi copa coqui vendamos las cabalgatas que nos van a hacer aquí sentir que el rancho tamarismo se va a iniciar pero se va a terminar el rancho tamarismo el aniversario que se cumple ahí viene buen contenido mi gente déjame que pongo un poquito de su bebé así nomás a ver ay 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 si ay mi un yo c al Enseñen la silla de ustedes Es la austera Como no me voy a enojar Es la austera señor Ya me han comentado en los videos que esta muy sarra No sala de usted esta perra que miren esta Ya del vaquero me trajo Pero es el macho pinto señor Dame chance para negociarme Como no oiga Ya lo oiga Aquí vamos iniciando mi gente la cabalgata Vamos todo bien ya Bien Aquí andamos iniciando la cabalgata Vamos rumbo al tamarindo mi gente Esta es una de las primeras cabalgatas mi gente Que me toca ver mas caballada la neta Y bestia mular y de todo un poco Les presento a la profesora Juanita Valarco La profesora síndica La autoridad aquí del pueblo Y con la cual estamos apoyando su pueblo Seguir ya las cabalgatas que se han iniciado tradicionalmente Les deseo unas palabras a la maestra Buenas tardes De antemano 100 votivos Ando medio apónica Me llamo la garganta Pero le doy la mas social bienvenida A la décima A la cabalgata Que se esta realizando aquí en el camarindo Les agradezco el apoyo Y les doy una cordial de bebida Y ojera que se la pasen en agosto ¡Aplausos! Yo quisiera decirle una palabra A nombre de la acción de cabalgadoras de estado Sinaloa Cabales Queremos darle las gracias Señora síndica Velázquez Por la gran atención que nos ha dado Y se lo agradecemos Porque el hombre a caballo tiene que ser agradecido Así es Reconocemos Reconocemos de la atención Y también queremos darle las gracias Al ingeniero Ibarra Alfonso Ibarra Porque él fue uno de los productores Y yo platicue con él La historia se lo va a agradecer Porque él fue el que organizó la primera cabalgata El tamarindo Y también agradecemos al pueblo del tamarindo Porque es una cabalgaza Donde realmente Te muestran Que vienen a ver el caballo aquí en el pueblo Toda la comunidad sale Y de antemano Gracias señora El ingeniero Poncho Estamos muy agradecidos Es todo hijo ¿Cómo esta? ¿Bien? Iba a venir en mina ahora Iba a venir en mina ¿Ah? ¿También? Que bueno A disfrutar de la cabalgaza Que la mujer Que la criatura que tengamos Le compre un burrito Así ya le mandé una foto ¡Compa! Háblale Ajuste, ajuste, ajuste Ajuste Si le gustará de corazón El viejo montar Le encanta el viejo montar Le interdisclinco Ay no más Ve que eso Qué bonita cabalgaza Estábamos iniciando la vida Hola amigos ¿Cómo se llama? Dile Pepeso Pepeso Pejos Es todo ¿Tú cómo te llamas? Diego no quieres mandarle un saludo a la gente y nada, como se te hace la cabalgata aquí del tamarindo? Tachila, nunca he venido una, yo tampoco la neta wey no, si he venido de otro rancho, pero aquí del tamarindo no así estoy yo, también he venido varios pero esta no, la neta esta feira vean? y Tachila? es todo aquí anda mi gente, mi compa la neta es algo bien la neta sin palabras mi compa Diego algo bien mi gente, la neta eh Carlos es muy buena música esa raza esa raza trae buena música la neta mi gente algo bien cerrada esta mala Camila no 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 They May 한 Allá va el pez chinteado Ahí va toda la raza Aquí vamos Tamaulipas Tamaulipas Ahí viene mi compa Coqui Se nos va a perder ¿Qué pasa compa? Se nos perdió Echese unos bates Aquí están Póngase aquí con nosotros ¿Me pasa uno? Es todo burro parda Ahí va la gente Fíjalo Casi no lleva música la gente Ay no man Acá viene otra mancha mi gente Otra mancha No lo puede hacer Ya no hay No ¿Cómo lo voy a ver? Ahí va Ahí voy No voy a hacer nada Copa ¿Cómo se llama tu burro? ¿Y usted? ¿Y usted? Bien Ahí es todo compa Coqui Ahorita la miramos Aquí viene toda raza mi gente La neta Que chula de cabalgata Es la primera que envito la burra parda Pero es la última que la invito también La neta gente Oye Le traje Me encargo un macho El mejor macho de la región Mira la gente Miren Le voy señalando macho Dice la burra Habiendo con queso para enchilarse Es una tristeza esto compa la neta Aquí anda mi gente Pero no te aguita o si? No va? No, no, eso es lo bueno pa Vámonos No, porque es muy buena bestia Ahí viene otra raza pero Nos fuimos calados en la camila El macho pinto ligero Me recuerda el macho pinto Cuando le andaba jugando Con un pinto que trae yo Vaquero Como anda? Aquí nos andamos echando un descansito Comparito Porque traemos las mejores bestias De la región ahorita No nos sienta nadie Mira la burra parda La otra es macho compares Oiga La neta estoy bien sentido Con la burra parda Me dan ganas de ya no invitarlo nunca Se enojo Porque le eches a la silla compares No, pues mire La mire la mire La mire la mire Y decirle la de usted Es que decirle la de usted No, no La mire anda empolvada Así la cambio por la vaca parida Exactamente empolvada Venimos una cabalgata Se tienen que empolvar Pero está pegada Con cinchos de pájaro A los cargos Que quiere decirle a mi compadre El de samurai Quiero decirle a ella Que que buenos animales tienen Lo que no valió vega Fue el encargado que mande No No valió vega Pero ya que Sé que traigo mejor bestias Que varios vegas de aquí Le acabo de romper una robadita a la Camila Cuando quiera le metemos una feria Dígale al ranchero Lo atoramos No carrera compadre ni nada Pero Que machín tiene el paso La neta El rancho Mi gente Hemos llegado al rancho El Tamarindo Aquí andamos mi gente A todo chingazo Aquí andamos con mi compa ¿Quieres mandar un saludito viejo? Todo chingazo Todo chingazo Todo chingazo viejo Parece que andan los canis Los canis Como andan la gente a los canis Aquí andan los canis Aquí andan los canis Y aquí andan los canis Que yendo a la banda Cuidado mi gente Amigos Mi gente Aquí andamos con mi compa Hache El tamarindo ¿Qué quieres decir mi amigo? ¿Usted quiere decir el video? Muchas gracias por acompañarnos aquí miren la fiesta del que es bueno aquí andamos albergados 59 así nada más así nada más el rancho de la agua blanca vienen aquí todos los compañeros aquí está el rancho 95 compañeros ha hecho gusto aquí está la burra para también que ruido que ruido albergados aquí andamos en la sindicatura el tamarindo mi gente anda la burra parda la burra parda nunca había pisteado arriba de una vestibular me trae acabado bien algo bien mi gente toda la nata esta fila estilada se lo vuelvo a repetir mi gente se lo vuelvo a repetir es mi primer cabalgata en mi canal de youtube mi gente que se mira así tanta caballada mi gente es la verdad mira 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 eh que pasa viejo se quiere enamorar o que mira es burra prepared ay tiene queCould quítate burras quítate burras pues mi gente 付her un saludo para Pink Olimoncito en la ruingada ahi normal viejo algo bien o no Bien, bien. ¿Cómo se siente en este cabalgato usted? Bien, bien, aquí andando. ¿Eh? ¿Cómo mira toda la caballada? Bien, muy bien. Es todo. ¿Cómo conoció el ranchero 95 usted? Bien, Augusto. ¿Cómo lo conoció ahorita? Ahorita lo conocí por... ¿Por este viejo no lo conoció? Yo le expliqué. Es todo, es todo. Aquí andamos grabando luego el contenido, mi gente. ¿Eh? Sí, saludos. ¿Hay para que vaya a decirle a la gente que se va a suscribir? Sí, se puede ir a comprar el ranchero 95. Ahí está. Ánimo, mi gente. Estamos albergazo. Ánimo. A la gente de Agua Blanca. ¡Ay, no más! Qué chulada, mi gente, la neta. Tendamos el tamarindo. Ánimo. Bien. Aquí se está poniendo guada la cosa, mi gente. ¿Te parece que no va a haber trío mañana? No va a haber trío mañana, güey. ¡Burra parda! ¿A qué hora te vas a ir? Ahorita ya no va a ser nada. Yo quedé con mi señora esposa. No, 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 no. Domingo familiar, domingo familiar. ¿Dónde está? ¿Cómo va a hacer eso? Ay, Lucas, ¿ah? Oiga, no creo que mañana no hay clase. Oiga, si la vaca vía cayó a la tarde mejor de allá mañana y tiente va a ir a cenar nomás con su mejor. Qué bárbaro. Está pesada la burra parda. Sí, yo la esposa, venga, yo la puedo quedar mal. Es el amor de mi vida. Digo la burra parda, es que hay que comer unos tacos. Está un hogar, papá. Vamos por los tacos. Hay que descansar a los viejones y a la camina. Ay, mamá, allá donde se le cae para hoy. Ay, mamá. Vamos. Ay, mamá. Traigo mi ropa, oh, carajo. Y hoy es tu, lo que tú. Que más pueda hacer acuerdí. Si haces, se haces. No, 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 no. Ay, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Esa es hermosa, es ventura, la rosa es la vida de mí. No, 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 no. Gracias.